Es una amiga que lo pidió por ahí para usted, que lo vayan, que lo docen Para una amiga venezolana, hazla un poquito para escucharte Esto es así, deja No sé si me necesito, seguiremos si como voy, no sé si después de amanecer Vamos a seguir en la misma suerte, para que me salga en su poder No preguntes cosas, no quiero ser, no quiero ser Yo no sé dónde vamos a parar, enseñar abiertos la vida Para que me van a incorporar, a lo que no está en nuestro poder Yo no sé lo que se pierdo, no me digas a qué es el miedo Yo no sé lo que se pierdo, yo no sé lo que se pierdo La que me salga en el mundo, no sé si soy más mío, mi sol ya no estoy aquí Si se pierdo, se te pierdo, se te pierdo. Yo no sé lo que se pierdo, ya no sé cómo va, no sé cómo va ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!